Hola, soy Antonio Sánchez y vivo en Torredemar. Voy a leer un poema de Ernestina de Champurcín que está incluido en el disco que Paco Damas dedica a la sin sombrero. Si derribas el muro. Si derribas el muro, qué gozo en todas partes, qué lazo de palabras se sentirá en la tierra, y todo será nuevo como recién nacido. Si derribas el muro, de todas las mentiras, qué júbilo de amor abierto sobre el mundo, qué horizontes y nubes en la curva del cielo.